Oye, pero a bailar el sol de Cuba Vengan todos a bailar el sol Ahí, a bailar el sol Vengan todos a bailar el sol A bailar el sol Una cadencia me llama Y siento me voy a perder Veo que ya mi cabeza No me controlan los pies Veo que ya mi cabeza, no, no No me controlan los pies Vengan todos a bailar el sol A bailar el sol Pero que rico es Vengan todos a bailar el sol A bailar el sol No digas que te hace daño Es contagioso y verás Como te enciende la sangre Cuando juegas el compás Mira como te golpea Con ritmo tu corazón No tengas dudas te digo Sabor a Cuba lo da mi son Vengan todos a bailar el sol Vengan todos a bailar el sol A bailar el sol Oye mi sol Vengan todos a bailar el sol A bailar el sol Ay, alza tu voz y después trajo Sentimiento y sabor Vengan todos a bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol Con su pasito Vengan todos a bailar el sol Vengan todos a bailar el sol Vengan todos a bailar el sol Verde a un trago con una copa de un sol Y te voy a echar en la copa de un sol Pulada Pulada El que se reprenda con mi son Que sepa que todavía Ay, sigo siendo la canta de la cosa buena Y no canto bobería Por eso Sácala ¿Y qué más? Anda, sácala Llévala a tu corazón Para que bailen el sol Por ser sabroso y retorzoso Sácala Pero, pero, bien Sácala Aplétala Si te gustó Si te invito Anda, muestra, cubano ¿Quién lleva aquí el control? Tú ves Sácala 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 Oye, apriétala Que acera ya llegó Aprieta Oye, que se informó Mira, no soy el sol Sácala Apriétala Vamos Sácala Apriétala Ahí no va Sácala Pero que saca, sacala Apriétala Pero que apriétala Apriétala Sácala Apriétala Sácala Oye, pero que sacala Apriétala Oye, con sabrosura Sácala Abrázala Romántica Aunque sea Mática Sácala Oye, que acera ya llegó Mira Apriétala Apriétala Que se informó Sácala Oye, cubano sigue para adelante Apriétala Con este ritmo Mira Apriétala Apriétala Sácala Pero que dame, tumba Apriétala Bomba 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 Sácala Bono 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 Apriétala Pero que bueno, pero que bueno, pero que bueno, ven a bailar el sol Apriétala Y te lo vuelvo a repetir Sácala Pero que baila Apriétala Sácala 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 Apriétala Michel Sácala Alá Apriétala Oye, que rico Sácala Esto es Cuba Que no se te va a olvidar Con hacer Sácala Apriétala Sácala Apriétala Pero que sácala Apriétala Pero ven a bailar mi son tuve Bien sabroso, bien chévere Apriétala Calentito como me cambié Sácala 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 Oye, que ganar 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 Mi son, mi son, mi son Vengan todos a bailar el sol Y a bailar el sol A bailar el sol Cháveres, cháveres, cháveres Como fue A bailar el sol Oye, que ganar 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 Oye, que ganar